El true, eso quiere decir que true o q no es q, es true, ¿ok? Entonces, ¿qué hago con ese true? O sea, esto lo voy a reducir en varios pasos, ¿verdad? Vamos ahorita a probarlo, pero esto eventualmente nos va a quedar reducido al true. Al quedar reducido esta subexpresión en true, me queda p equivalente a no q, p equivalente a no p o q equivalente a true. Pero yo quiero llegar a que p es equivalente a q, equivalente a p o q. ¿Qué nos dice el 332? ¿Y para qué eso nos puede servir? Entonces, fíjense lo que me están sugiriendo, ¿verdad? O sea, ya tenemos el p, ¿verdad? Ahora queremos ver cómo vamos a transformar toda esta subexpresión en esta subexpresión. Es decir, cómo nosotros, a partir de esta expresión, nosotros podemos obtener el q y que es equivalente al p o q. Entonces, si eventualmente aplicamos el 332, el 332 es el que nos va a permitir cambiar esas negaciones de manera que podamos obtener el que podamos obtener el q equivalente a p o q. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, oigo los pasos. A ver, por aquí. ¿Qué tenía p equivalente a? ¿Qué tenía no p o q equivalente a p o p? ¿Era lo que tenía allí? Entonces, bueno, vamos a aplicar simetría. ¿Y cuál es la simetría de la disyunción? 3.25. ¿Es simetría? ¿Es simetría? Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la asociatividad? ¿Perdón? Muy bien. ¿Qué nos dice la asociatividad de la disyunción? Bien. ¿Cuál es la sustitución que estoy haciendo? Estoy sustituyendo el q y el r. ¿Y qué me queda? No p. No p. No p. ¿Sí? ¿Y qué me queda en esta expresión, entonces? Que tengo p equivalente a no p o q equivalente a p o no p o q. ¿Bien? Y por el tercer excluido sabemos que esta expresión es equivalente a true. Entonces, aplicando el metateorema 3.7 que nos dice que la equivalencia de dos teoremas es un teorema. Entonces, en este caso, el teorema 1, ¿quién es? El true, que es el 3.4. El teorema 2 es el tercer excluido. ¿Qué teorema es? ¿Perdón? El 3.28. ¿Nosotros qué podemos obtener? Lo que podemos obtener es p equivalente a no p o q equivalente a true o q. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Lo que tenemos es que este es un operador. El true es el elemento cero de la disyunción. Entonces, bueno, tenemos que darle la vuelta a esto. 3.24. Simetría del O. p equivalente a no p o q. ¿Bien? ¿Y esto qué nos queda? ¿Cuál es el axioma que nos dice el cero de la disyunción? ¿Cuál es el axioma? ¿3 puntos? Y aquí una sustitución de p por q. Y básicamente lo que nos queda de la expresión es que tenemos p equivalente a no p o q equivalente a true. ¿Sí? Entonces, continuamos en la pizarra, en esta pizarra. Y básicamente, ¿qué queremos hacer ahora? Por supuesto, si aplicamos aquí, ¿qué podemos aplicar? Podemos simplificar esta expresión con la identidad de la equivalencia. Pero al final, recuérdense que nosotros lo que queremos obtener es p y q. Y es decir, dada la definición axiomática de la conjunción, nosotros queremos tener p equivalente a q equivalente a p o q. ¿Cómo obtengo, a partir de esta expresión, el p equivalente a q equivalente a p o q? Ya el p lo tenemos aquí, lo que esto se reduce, a ver, ¿cómo vamos a reescribir la expresión no p o q equivalente a true en esta expresión? En q o p. Podemos cambiar el true por? Podemos cambiar el true por? Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense. Realmente lo que tenemos aquí es el true. Y este true lo podemos cambiar por la expresión que más nos conviene en este momento. ¿Y cuál es la expresión que más nos conviene en este momento? Introducir este q que queremos. Entonces, básicamente, vamos a aplicar el 3.3, que es la identidad de la equivalencia, que nos dice true equivalente a q equivalente a q. ¿Quién es el? ¿Quién es el? En este caso, p equivalente a? No p o q equivalente a? Z. ¿Quién es x? True. ¿Y quién es y? q equivalente a q. Entonces, lo que nos queda es p, p equivalente a, no p o q, equivalente a q, equivalente a q. Si ahora yo cambio, aplico simetría de la disyunción, ¿cuál es la simetría de la disyunción? Me queda p equivalente a q, o no p equivalente a q. ¿Y qué es esto? Por 3.32, ¿qué es eso? q o p. Entonces, por 3.32, y el 3.32 que nos dice que si yo tengo p o q equivalente a p o no q, eso es equivalente a p, ¿dónde cuáles son las sustituciones que estoy aplicando? p, q, ¿por quién cambié p? Por q. ¿Y por quién cambié q? Por p. ¿Quién es e en este caso? p equivalente a z, equivalente a q. ¿Quién es x? q o no p, equivalente a q. ¿Y quién es y? q o p. Entonces, fíjense, básicamente esto se me está traduciendo en p equivalente a q o p equivalente a q. Y ahora, ¿qué debemos aplicar? La simetría de la disyunción y luego la simetría de la equivalencia para que efectivamente nos quede la definición de la conjunción. Entonces, me voy para aquella pizarra. Tengo p equivalente a q o p equivalente a q. Entonces, bueno, primero voy a aplicar el 3.2, que es simetría de la equivalencia. Y esto nos queda p equivalente a q, equivalente a q o p. Y luego, el 3.24, que nos dice que la disyunción es simétrica. Para finalmente obtener la expresión p equivalente a q, equivalente a p o q. Y por el Golden Rule, o la regla de oro. Básicamente, que nos dice p y q equivalente a p equivalente a q equivalente a p o q. Poder concluir que esta expresión es el p y q del cual nosotros queríamos alcanzar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Cuál paso? ¿Cuál paso? ¿Este partado en amarillo? No, no. Los tenemos, no te los estoy dejando modificar con simetría. Yo no tengo ninguna regla de inferencia que me lo permita. O sea, yo nada más di tres reglas de inferencia. Tú puedes hacer las sustituciones en el teorema original para obtener un nuevo teorema. Tú puedes aplicar la regla de inferencia de transitividad y puedes aplicar Lymes. Yo no he visto ninguna regla de inferencia que me permita modificar los teoremas. Sino a través de sustituciones. ¿Ok? Solamente les estoy permitiendo usar esas tres reglas de inferencia. Todavía no he visto ninguna otra regla de inferencia. ¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Lo que hemos aprendido es que cuando nosotros relacionamos la disyunción con la conjunción, ya sea porque tenemos una conjunción que nos relaciona a un operando consigo, con otro, con cualquier otro operando a través de la disyunción, podemos simplificar la expresión original de esta manera. Y si tenemos un operando P que a través de la conjunción lo relacionamos con la disyunción del negado de ese operando y la disyunción de cualquier otra cosa, podemos obtener una conjunción. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto que tenemos de absorción cuando queremos simplificar las expresiones y también cuando nosotros estamos hablando. porque eso nos puede llevar a que podamos estar hablando, 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 hablando mucho y al final no estemos diciendo nada, 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 nada. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto tenemos los teoremas de absorción. También sabemos que la disyunción es distributiva con respecto a la conjunción. Y nosotros aprendimos una propiedad similar con la multiplicación y la suma y la suma y la multiplicación, pero es importante que repasemos qué significa esto. Acuérdense que cada vez que nosotros estemos hablando de una distributividad de operadores que son binarios, por supuesto, estemos hablando de tres operandos. En este caso, el operando P, Q, R. Y básicamente, si decimos que distribuye la disyunción sobre la conjunción, pues básicamente vamos a tener agrupado el operando, en este caso, conjunción. Y esa agrupación va a estar relacionada con otro operando a través de la disyunción. Y al final, lo que esto significa es que nosotros estemos haciendo algo como esto. Lo que significa es que nosotros tengamos P, Q y R equivalente, ¿verdad? Que nosotros digamos, distribuimos P con el Q a través del operador de disyunción y distribuimos el P con el R haciendo uso del mismo operador. Y en el centro, lo que nos queda es el operador que inicialmente era el operador de la agrupación, que en este caso es la conjunción. No voy a hacer la demostración ahora, la vamos a hacer en la parte de la práctica, pero el punto es que, bueno, si queremos esquematizar esta demostración,